¡Hola! El día de hoy les voy a traer la receta del coquito puertorriqueño que se hace para esta época de navidad. Les voy a decir una receta fácil, sencilla, con pocos ingredientes y que sólo vas a necesitar una licuadora para mezclar los ingredientes. Yo voy a estar utilizando ron blanco, el de su preferencia, una taza de ron blanco, la lata completa de leche de coco, la lata completa de crema de coco, la lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de vainilla, nuez moscada al gusto y canela en polvo, al gusto. Vamos a pasar a mezclar los ingredientes. Comenzamos mezclando los ingredientes. Yo comienzo con la leche de coco, vacío toda la lata, luego la leche condensada, evaporada. La crema de coco. Traten de menearla antes bien para que se mezcle toda la crema de coco. La leche condensada. Una taza de ron. Una cucharada de vainilla. Canela al gusto. Y nuez moscada al gusto. Cerramos la licuadora y mezclamos. Ahora, para guardar el coquito, yo conseguí estas botellitas decoradas, por lo menos tres a cuatro. Va a llevar esta cantidad de coquitos. O las mismas que utilizas el de ron, cuando ya se acaban, las vas guardando y lo puedes echar aquí. Vamos a vaciar. Yo vacío un poco la taza de la licuadora para que se me hiciera más fácil echarla en las botellas. ¡Vamos! 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 Le voy a dar un tip de como yo limpio la licuadora, le voy a utilizarla para recetas como esta. Yo le echo agua, le echo un poco de agua y le echo líquido de fregar y luego la bato. Ahora, cuando la vaya a limpiar en el fregadero, va a ser mucho más fácil sacarle todo ese... todo eso que se pega. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos que subo todos los martes y jueves. ¡Buen provecho! ¡Sé logging! ¡Que pausa! ¡Sé booking. ¡Adiós! Gracias por ver el video.